...de este país, de la República, Álvaro Colón Caballeros, anunció que la crisis ministerial será aún más severa de lo esperado, a tal grado que una de las carteras podría ser paralizada a su totalidad. Ayer estuvimos trabajando con el ministro de Finanzas en la noche, ya está siendo una crisis, se están viendo que puede venir una crisis seria, afortunadamente en el caso de comunicaciones y obras públicas, aunque no estamos bachando ni recambiando carreteras, ese dinero se apartó para las emergencias, solo ayer tuvimos dos fuertes en solo lado, una ahorita aquí en el kilómetro 160, y bueno, el Motlavo está subiendo, está un metro ya, dos metros arriba del nivel de alerta, y si sigue lloviendo en estos días podemos tener problemas. El mandatario responsabilizó a algunos diputados por lo que pudiera suceder. Y esta es una responsabilidad directa de los diputados que están bloqueando la agenda, y yo sí me estoy encargando de señalarles que son ellos los responsables de estos problemas. Y las medidas drásticas, hoy en la noche vamos a realizar una propuesta del ministerio, inicialmente se iba a proponer reducir el presupuesto, pero tenemos la intuición que va a pasar lo mismo, que se va a ir a trabar otra vez al Congreso. Entonces, tenemos que ver en dónde, en qué ministerio paramos para no parar los servicios esenciales. Bueno, no sé si todos o una parte, pero yo esperaría que la conciencia de esta gente reaccione y el daño se nos haga haciendo al pueblo, no al presidente. Gracias.